Pinar, esto es genial. Me encanta. Sí, ¿no? ¿Pinar? Dime. Espero que Dafne no se enferme. Déjala divertirse. Pronto le diré que entre a la casa. Déjala divertirse. Nada vaya mal por tu situación especial. Buen día. Tu abuela no me entregará a ti. Piensa que soy una responsable. No eres irresponsable. Sí lo soy. No lo eres. Sí lo soy. ¡Ah!